¿Puedo agarrar un panel? Si ¡Dale, dale! Sigue, papá . ¿Qué es el otro? Vale, dale, ¿no? ¿Qué es el otro? Cuidado para allá Ya estamos free Pelealo Estaban grandecitos esos vorelitos Si Estaban ¿Qué es esto? Una Buen tamaño está bonito 20 libras 15 libritas 20 20 20 21 21 22 24 25 25 25 25 25 25